Atrévete conmigo Siento sudor, siento sudor Mira tu cuerpo, eres mi mujer Tú eres la verdad, tú eres mi best Tú eres mi one, I'll think you're next Dale duro, papi Baila conmigo Uno, dos, tres Tú eres la vida Un día terminado Es el sorrino Así es la vida, ay mi amor Todo en la vida Un día terminado Es el sorrino Así es la vida, ay mi amor Así es la vida Un día terminado Es el sorrino Así es la vida Y mi amor Es el sorrino Y mi amor Es el sorrino Así es la vida ¡Suscríbete al canal!